¡Hola, soñadores! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Soleil y espero que os encontréis muy bien, que estéis pasando un buen verano. Y como siempre os traigo otro unboxing. Estoy súper súper contenta porque es la primera vez que en mi canal abro un unboxing tan tan grande. Normalmente suelo esperar a que se acumule por lo menos un mes o así, pero nunca había recibido 10. Y podía haber venido más libros como siempre, pero no sé, estaba esperando y esperando y no llegan los otros 4 libros que tenían que llegar. Yo me disculpo a la editorial y al autor porque estaba esperando a que meta sus libros en el unboxing y no voy a poder hacerlo. Va a tener que ser para el siguiente y obviamente con todas las lecturas que me quedan por hacer, pues voy a tardar un poquillo. También me disculpo pues ante todos vosotros que por la tardanza yo leo encantada y hago lo que puedo. Pero obviamente no puedo leer todos los libros en una semana al mismo tiempo, así que a lo largo del mes os iré trayendo las reseñas. Supongo que para el mes de agosto ya. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por confiar en mí, por mandarme vuestros libros. Ya seáis editoriales, autores e incluso Babelio. Muchísimas gracias por siempre enviarme vuestros libros. A mí siempre me hace mucha, mucha ilusión. Y bueno, como siempre, dejo la opinión en mi blog, en Babelio, en Amazon, en Goodreads, en el periódico Digital Glovedia. Y por supuesto aquí en el canal y en las redes sociales. No me enrollo más y empiezo a abrir paquetes. A ver, voy a ir por orden más o menos de llegada y por orden también de lectura sobre todo. Así que los autores y las editoriales sabréis cuándo voy a subir reseña y cuándo los voy a ir leyendo. A ver, vale, este es paquete trampa, hay un paquete dentro de otro paquete. A ver. ¡Ay, qué chulo! Este es Simun, de Fulgencio Caballero Martínez, de la editorial Ole Libros. Y no había nunca leído nada de esta editorial. Esto ha sido gracias a Babelio también. Y es finalista de Premio Nacional de Novela Ateneo Mercantil de Valencia. Así que tengo muchísimas ganas de leerlo. La verdad es que la portada me llama muchísimo. Esta vez no os voy a leer la sinosis. Lo siento mucho que son muchos libros por leer. Pero bueno, os lo voy dejando por aquí. Y si queréis darle pausa al vídeo para leer la sinosis, si no, abajo en la cajita de comentarios os dejo los enlaces a cada libro. Y bueno, este libro supongo que ya o lo estaré leyendo o lo habré leído ya. Bueno, aquí ha habido algo raro. Esto también ha sido gracias a Babelio. Y la misma editorial me ha enviado dos libros que la verdad los paquetes se parecen muchísimo. Así que no sé si me han enviado los mismos libros. Voy a mirar. A ver. Siento mucha curiosidad. Estos eran libros infantiles de la editorial Harlequín, Cazador de Ratas. Y no es la primera vez que me lo envían. Así que... A ver. Este libro chiquitito. Este es el de Babelio, Elia y el dragón, Tom Tom. De Carmen Moreno, segunda edición. Y parece muy muy cuqui el libro. Ahora os lo enseño un momentito porque... Sospecho que va a ser el mismo. Así que bueno. Y exactamente... Efectivamente... Es el mismo libro. Me da muchísima cosa. El editorial me pondré en contacto con ellos para ver qué hacemos con el libro que sobra. Porque... No sé por qué me han venido dos. En fin. Es Elia y el dragón, Tom Tom. A mí me encantan los dragones. Así que disfrutaré como una niña pequeña. Y bueno. Aquí viene la sinosis por detrás. Y por dentro. Es un libro muy muy cortito. Obviamente es libro infantil. Con sus ilustraciones. Y bueno. Cuando haga la reseña os haré un vídeo. Y os enseñaré por dentro cómo es este cuento. Y bueno. Ya veré qué hago con el restante. Bueno. El siguiente libro. A ver. Vamos allá. Y como tiene mucho piso. No sé bien cómo abrirlo. Así muy corte. A ver los paquetes. Vale. Pues hay que destrozar. A mí me da cosa destrozar paquetes. Pero... Me queda más remedio. Vale. Este libro tengo muchísima ilusión. Porque es la segunda parte de El único hombre vivo. Y es La noche de la avalancha. De Mario Gómez Quiménez. De Universo de Letras. Muchísimas gracias Mario. Tengo muchísimas ganas. Porque... No de leerlo. Sino porque yo ya lo he leído. Ya os contaré en el bravá. Por qué. Pero muchísimas ganas de... De mirarlo bien por dentro. Y todo eso. Y... Ay que tiene las cositas. Es verdad. Los whatsapps y los informes. Está muy chulo. Muchísimas gracias Mario. Ay. Y la dedicatoria que se me olvida. Muchísimas gracias. Me encanta. Muchas gracias. Ay. Muchas, muchas gracias. Bueno. La reseña la pondré prontito. Así que estoy deseando que veáis mi opinión. Porque ese segundo libro también es una pasada. Y bueno. El siguiente. A ver. El crimen de Fiona Clark. De Francisco Marín. Me encanta la portada. Está bastante guay. En verdad. Es un libro. Cortito, cortito. Nos llega a las 200 páginas. Y bueno. Me llama muchísimo la atención. Os voy a dejar la sinosis aquí. Y... Esperad que también... Os dejo la sinosis del anterior. Que me emociono demasiado. Y bueno. A los dos autores. Muchísimas gracias por los libros. O tendréis la reseña pronto. Como siempre estoy deseando leeros. Aunque Mario ya lo ha leído. Y el siguiente. Ay. Este también tengo muchas ganas de leer. Soy muy torturosa. Porque esta también es la segunda parte. Aunque esta segunda parte no lo he leído. Y... Que viene algo más aquí dentro también. Mirad una otra cosita. Porque esto es de la casa del libro. Y viene como una revista también. Ay. Que guay. Me encanta. Los Profetas. La Luz Perdida 2. De Javier Raya de Midob. Es la segunda parte también. Curiosamente. De Universidad de Letras. Y... Estoy deseando ya comenzarlo. Porque la primera parte me encantó. Y... Y bueno. ¡Buah! Muchísimas gracias al autor. Guau, guau. Me encanta. Y bueno. Viene con una revista de... Aquí viene un montón de libros. Vale. Siguiente. A ver. Vale. Creo que esta también es una segunda parte. Si no me equivoco. O al menos es el segundo libro que leo también del autor. Este es el unboxing de las segundas partes. Y se titula Galacto. El tesoro del río. De Joan Rivas. Muchísimas gracias al autor de nuevo. Me gusta muchísimo que me enviéis vuestras obras. No solo por primera vez. Sino por segunda vez. Y tercera. Como... Como... Diciendo que me... Que os encanta. Como reseño. Y eso me hace muy muy feliz. Que confiéis tanto en mí. La editorial Avant. Novela negra. Que no la conozco. Y... Ay... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me encanta también que me lo dediquéis. Muchas, muchas gracias. Y bueno. Estoy deseando también leerlo. Porque el misterio y el crimen del autor también está muy chulo. Os dejo también la portada. Contraportada, perdón. Son los nervios. Y de la anterior no os lo he mostrado. Los nervios. Es que me emociona mucho. Llevo ya por lo menos un mes esperando abrirlos todos. Y... Y bueno. Como podéis imaginar. La espera. Guau. Se hace tema. Vale. El siguiente. Guau. Es de... Vale. Pensad que era tapadura. Es bastante durillo. El día que fuimos dioses. De Francisco Rodríguez Tejedor. Grandes historias. Y... Tiene 435 páginas. Es la primera vez que leo al autor. Y la verdad. La portada está también muy morona. No sé si os he enseñado las otras. Supongo que sí. Que me voy olvidando yo. De enseñaros las cosas. Supongo que sí. Que os lo he enseñado. Uy. Qué raro. Se me va. Vale. Pues muchísimas gracias al autor de nuevo también. Y os dejo la sinosis. Que no se me olvide. Que también pinta muy muy bien. El día que fuimos dioses. Es muy interesante el título. Siguiente. Estoy sudando y todo. Porque con las coletitas sudo un montón. A ver. Qué bonito. Me encanta. El espacio aéreo de Tonino. De la editorial. Creo que es a Marcanda. No me suena nada. De Nuria Álvarez de Sotomayor. Muchísimas gracias a la autora también por el libro. Pinta muy bien. Está muy chulo. Ay. Y también dedicar. A ver. Se me va la página. Se me va. Nada. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias también por la dedicación. La dedicatoria. Perdón. Y por el envío. Aquí os dejo la contraportada. Y aquí está la portada. Bueno. Ya cuando hable de los libros en el wrap up os enseñaré mejor cómo es un por dentro y todo eso. Y este tiene también unas 400 páginas. Y el último libro. Vamos allá. Vamos allá. Este. Me cuesta más. A ver. Ay. Qué cuqui. Creo que suena el teléfono. Oh. Es muy cuqui. Encuentro con uno mismo. De Roddy Retros. Es un libro de autoayuda. La verdad nunca me he planteado a leer esta temática. Pero bueno. A mí me gusta muchísimo explorar y ver si me gusta. Y está muy chulo porque tiene los bordes redondeados y la tapa más durita. Ay. Y tiene en marca páginas también de la autora. Dice. La belleza siempre ha estado dentro de ti. Eso es muy muy bonito. Y. Dice. En verdad pone detrás. Si has llegado hasta aquí es porque tu inteligencia emocional es superior a la media. Wow. Yo no estoy muy segura de la mía. Pero bueno. Deja de hacer caso. Deja de hacer caso. Y hazte caso. Aquí podéis ver la sinosis que es muy cortita. Por eso os la he leído. Y. Por dentro. Wow. Me encanta. Oh. Qué bonito. Creo que son mandalas. Es una edición. Bastante bonita. Está muy decorada por dentro. Ya os lo enseñaré en el otro vídeo. Y no llega a las 200 páginas. Muchísimas gracias a la autora también. Estos han sido todos los libros que he recibido. Ya os digo. Es la primera vez que en el canal recibo tantísimos. Y bueno. Las voy a disfrutar todo seguro. Pronto o cuando sea tendréis la reseña. Y no os preocupéis porque os etiquetaré si estáis en las redes sociales. Si no os tengo en las redes sociales. Decidme algo para que yo os pueda seguir y todo eso. Como siempre. Muchísimas gracias a todos por enviarme los libros. Y a vosotros por verme como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.